Muy buenas tardes, mi nombre es Arelia Andrés Alejo. El día de hoy analizaremos el tema sobre la dislexia. Hoy la entrevista docente será con la licenciada Saray Bárcenas Márquez. Que estemos con ella, pues aquí una invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para retomar el tema, vamos a hacerle unas preguntas, licenciada. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es la dificultad de la lectura. Se conoce como un trastorno específico en el aprendizaje. ¿Qué tipo de dislexia es más común en el nivel primario? En el nivel primario tenemos el superficial, que es visual, que es cuando el niño lee e invierte palabras. Por ejemplo, la palabra plata la lee él como la palabra falta. Bueno, ¿cómo se da uno cuenta que hay un trastorno en la lectura del niño? Si lee al revés o si lee mal. Bueno, nos damos cuenta en la falta de comprensión lectora, ya que ellos omiten, sustituyen e invierten letras. Y es por ello que las palabras que ellos creen leer correctamente no tienen ningún significado y es por ello que se les dificulta mucho la comprensión lectora. Otra pregunta sería, ¿qué tipo de dislexia hay? Tenemos tres tipos de dislexia. La primera es la fonológica, que es del oído, que es cuando escuchamos mal las palabras, mal las indicaciones, las interpretamos mal. La segunda es la superficial, que es la que ya les he mencionado, que es visual. El niño ve ciertas palabras, por ejemplo, la palabra dado, él sustituye la letra y lo lee como vado. Y la mixta es la combinación de ambas, la cual permite que él no tenga ningún significado, esa palabra, ningún contexto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se da cuenta uno que está enfrentando a un poco de dislexia que no se está aprendiendo a leer? Bueno, la diferencia es en su proceso de aprendizaje de la lectura. Sabemos muy bien que un niño, cuando está en ese proceso, es en la edad entre 5 y 6 años. Porque entre 1 y 4 años es cuando el niño empieza a conocer los colores, las formas y las figuras. Y en la edad de 5 años es cuando el niño empieza a conocer las letras, las empieza a asimilar, ¿sí? Y es cuando el niño va viendo cómo va aprendiendo. Por ejemplo, la letra M, que es la primera letra que inician, se menciona, es la letra M. M, se llama M, pero su sonido fonológico es M. Y cómo se escribe, empieza, ¿sí? Entonces, es en el proceso de la lectura que se da cuenta. Bueno, muchas gracias, licenciada Farahí, por habernos brindado un poquito de su tiempo aquí y podernos sacar de alguna duda que hayan tenido nuestros, por los que nos están viendo, sobre este tema que es muy importante saber, la dislexia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Orientación Vocacional. El tema del día de hoy es Deserción Escolar. Mi nombre es Saray Bárcenas Márquez. Para hablar sobre el tema, nos acompaña la licenciada Arely Andrés Alejo. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por haberme invitado y estar aquí con ustedes. Para abordar el tema, licenciada, ¿qué es deserción escolar? La deserción escolar es cuando un estudiante sale de, por algún motivo, de una institución, que se va, que haya algún motivo personal. Eso para mí es la deserción escolar, cuando definitivamente dejan de asistir a una institución. Muy bien. ¿Qué factor económico influye para que el estudiante tenga una deserción escolar? Un factor económico dentro de esto es muy importante, porque los padres muchas veces no tienen cómo sustentar sus gastos, los útiles, la alimentación, gastos de transporte. Esto sería uno de los factores más arraigados en la parte económica. Muy bien. ¿Considera que la desintegración familiar ayuda a que los estudiantes pierdan interés en el estudio? En parte sí, porque el núcleo familiar es lo que conlleva que el estudiante tenga una fuerza, esas ganas de estudiar. Sin embargo, se ha visto muchos casos en los que las parejas se desintegren y los niños se ven afectados en su buen rendimiento académico. Entonces, sí, sería en gran parte. Muy bien. ¿Y quiénes desertan más? ¿Los niños o las niñas? Los niños, definitivamente. Porque ellos desean más esa necesidad de decirlo así, o sea, que quieren ir a trabajar para ayudar a esa mamá que no tiene cómo sostener a sus demás hermanitos. A veces sabemos que hay madres solteras. O a veces simplemente por Teresa, porque los niños no los pueden controlar, o sea, el varón no lo pueden controlar, la diferencia de las niñas. O sea, esa sí la podemos, pues, tener más aquí. Sí, las niñas son más controladas, ¿no? Tanto como el padre, como la madre. Porque a un niño, si tú ves, agarra la bicicleta y él se va, lo que dicen los padres, que salgamos. En cambio, una niña no. Sí, o sea, entonces, por eso dice que las niñas las oíben. Entonces, por eso es como que más uno lo puede controlar, a la diferencia de los niños. Muy bien, licenciada. Última pregunta. ¿Qué papel juegan las instituciones educativas, los docentes y las familias? Bueno, la institución educativa juega el papel fundamental de corregir y de acompañar. Corregir qué es lo que viene, qué es lo que va a traer el niño de la calle, que no está bien visto y no es admitido. Acompañar es en el que el proceso de un buen desempeño. Bueno, el docente es como lo hace, es acompañar a desarrollar una manera proactiva para que los niños tengan una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y los padres de familia, pues, es fundamental. Aquí nos vemos hablar que en el colegio es más importante o el profesor son importantes, pero sabemos que realmente son los padres, es realmente que son los que exigen y deciden. Por ejemplo, esos niños que van a desercionar, les exigen que estudien, les forman esas ganas de estudiar, de leer, porque sabemos que los padres es el pilar del hogar. Entonces, por eso decimos que a veces los padres cometemos ese error, que decimos que la institución y los profesores son los que están encargados y realmente no. Son los padres de familia que deben de estar ahí con los hijos y decirles, tienes que hacer esto y no son los maestros ni la institución. Entonces, para mí, es el papel que juega. Sí, exactamente como usted lo menciona, los padres son el pilar fundamental para que el niño tenga, lo motiven a seguir estudiando, porque los profesores solamente, como bien dicen, es el que acompaña en su desarrollo, en su buen desempeño de la reunión. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias por su atención. Las gracias es a ustedes que me hayan permitido este pedacito que para poderles darles sobre este tema, es muy importante lo que está sucediendo dentro de las instituciones educativas. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.